Árboles frutales, en oso de Zinca, en su máximo esplendor. Nectarinas, ese producto tan típico de la comarca del Bajo Zinca y que ahora mismo osca se encuentra en plena recolección. Sí, ahora ya estamos con la campaña de Nectarinas adelantada, ya en el último mes, y este probablemente es el fruto más plantado en el Bajo Zinca, un fruto que va principalmente a la exportación, también en mercados españoles, pero es un gran fruto, un gran exportador. Vale, vamos a decir lo que es la Nectarina. Bueno, pues al final la Nectarina que apareció en el Bajo Zinca y en España después del melocotón es un fruto sin pelo, al final es como un melocotón pero no tiene pelo, se puede lavar fácilmente y te lo puedes comer en un momento, con lo cual es muy cómodo de comer y creo que por eso es tan apreciado en la exportación. Nos encontramos ahora mismo en plena recolección y estos últimos días está haciendo temperaturas bastante elevadas. ¿Esto cómo le va a esta fruta? Bueno, pues al final tenemos maduraciones más rápidas y en algún caso en las que son más negras de color hasta se llega a quemar la piel cuando reciben mucha insolación. Es un fruto delicado que se roza mucho también con el aire y esas son las complicaciones de las Nectarinas, pero sigue siendo el más plantado en el Bajo Zinca y el que más va a la exportación. Ahora mismo tenemos un poquito de viento. Sí, pero este viento no es mucho viento, con lo cual se agradece por la calor que hace. Al final también necesitamos un poquito más de fresco, que precisamente este año tenemos más color por el contraste de calor entre el frío y la noche. Este contraste por la noche hace que sean más rojas y más aceptadas en los mercados. Vamos a ponernos en el supuesto de que estos próximos días hubiera una tormenta, una tormenta en la que lloviera con mucha intensidad. ¿Cómo le afectaría al fruto? Bueno, pues habría que pasar, sobre todo en este tiempo, porque las podredumbres a partir del mes de agosto son más delicadas, habría que pasar enseguida a tratarlas con un fungicida, algún producto para la mosca, que este año está haciendo mucho daño, y esperar unos días a recolectarla. Y en el caso de que fuera piedra, pues todavía tratar más y llamar a lo seguro. ¿Qué es lo que tienes aquí, este cubo, esta cesta? Esto precisamente es una trampa para la mosca de la fruta. Este año estamos teniendo muchos problemas de mosca, cada vez tenemos menos productos para tratar, y estos son soluciones alternativas de captura masiva. Aquí hay un atrayente, las moscas de la fruta vienen por aquí, se meten dentro, y dentro al final mueren porque esto está tratado con un piretroide. Cada vez tenemos menos productos para tratar, con lo cual tenemos que tener soluciones alternativas, que a veces ni así conseguimos controlar las plagas. Comenzamos la campaña de la nectarina, pero ¿cuándo va a terminar esta campaña? Bueno, las últimas nectarinas aquí en el Bajo Zinca se cogerán, yo creo que sobre el 10 de septiembre o por ahí. A partir de ahí es muy complicado conseguir buenas nectarinas porque se pudren, empieza a llover, empieza a haber humedades por la noche, y es un fruto muy delicado y muy delicado para las podredumbres. Y si ahora cayera una tormenta intensa, incluso veríais que se rayan del agua. Es un fruto delicado a partir de septiembre. Y una vez cogida del árbol, Óscar, ya la tenemos lista para comer. Una nectarina del Bajo Zinca, que supongo que al sabor está buenísima. Buenísima. Buenísima.